de compra y nuevos negocios. Una Expo que cuenta con la asistencia de empresas de más de 12 países y 26 estados de la República, esto debido a su importancia en el sector. Siendo de gran valor la participación de Puebla en esta Expo, que se da prioridad con un pabellón especial para todas las empresas poblanas que gusten instalarse en este.